Música Juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el tiemblo del nido de mis gorriones Mueres a hierba y me sabes a tinta y morrón Eres el rayo de mayo, mis letras, tus lemas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan forte Tienes verdades a brazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Dices que vienes de Marte y vas a regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas manchado ya Mi hembra, mi mamá valiente se peina La trepa como la sirena y reba en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedas Mejor tus sonrisas si vuelven Ay, mi hembra